me voy a pegar un tiro estaba hablando solo desde que entré aquí o sea estoy hablando solo casi 10 minutos me acabé de dar cuenta que no había puesto a grabar resumen esta es una cuenta estática de challenge que quiero pasar resumen entre aquí en bloque de órdenes de esta zona sigo haciendo resumen busqué compras porque mi order flow macro es compras mira aquí como neutraliza y sigue entregando macro compras importantísimo acá también mi order flow ha sido compras fíjate estas zonas de balanceos mis take profit 5 mi mayor take profit acá aquí que vendría siendo este alto un micro y aquí otro micro estos son micros tengo 7 micros en juego en la posición en la vela de una hora que es la que me está dando narrativa lo que estaba diciendo era que venía a balancear esta zona que está aquí esta velita que está acá esta vela que está aquí va a venir a balancearla entonces por ende ese es mi mayor profit porque esto puede venir a balancear estas zonas de acá entonces me quiero cubrir ahí para poder pues realizar la entrada listo hay que ser muy pendientes acá porque ya balanceo casi toda la vela entonces me puede sacar en 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 break even voy a meter break even profit a esta zona ¿por qué? porque me estoy asegurando miren que esta zona que está balanceando acá ya lo hizo totalmente si yo hago balanceo avanzado mira que lo único que hace falta por balancear es esto si esta pequeñita zona que hay acá esta pequeñita zona la que la que falta por balancear entonces es mejor asegurarnos como esto es una cuenta estática pues hay que cuidar mucho porque el stop loss es de 700 de 700 de de drawdown entonces hay que tener en cuenta eso es muy muy importante aquí por ejemplo yo hubiera perdido la cuenta si hubiera hecho mal el análisis entonces hay que tenerlo muy muy en cuenta esto que está aquí fíjate esto que está acá es muy importante la narrativa que yo tenía que era la más importante era esta que si estaba entregando aquí ventas pues generalmente como estaba entregando ventas aquí hay una zona que es por la cual me hizo colocar compras hacia esa zona de balanceo entonces esta zona es la culpable por la cual no pueda holdear todo esto hasta aquí arriba porque porque da miedo de que la posición se regrese a neutralizar acá ¿listo? no hay un lenguaje o no hay un overall bias algo más preciso para poder entrar ¿no? estamos trabajando en una inversión fair value gap bastante interesante respetando subconsequent encroachment así también confluencia con este buy sign balance and sign efficiency en esta zona entonces solamente queda esperar ¿listo? tengo mis top loss aquí por debajo para asegurar lo que les digo esta ganancia que tenemos acá vamos a ver la idea mía y lo que espero es que pues trae esto sin embargo hay otro imbalance aquí ¿no? este que se está desarrollando acá que debería meter también debería ser una immediate rebalance en esta zona también entonces pues ahí lo estoy lo estoy trackeando ¿listo? aquí está reaccionando ya en el inversion fair value gap que vendría siendo este ya está reaccionando está intentando romper la idea la idea es que neutralice esta zona de liquidez no chicos la cague yo no entiendo qué pasa si es que el cantazo si es que el invidia experience está fallando qué es lo que pasa pero ya me ha sucedido muchas veces en las cuales estoy hablando y no sé de la noche a la mañana deja de grabar entonces voy a ponerle más cuidado a esto tenemos la estructura externa esta zona que está aquí en external range liquidity que es una zona muy importante si neutraliza me está dando o me está dando a entender de que quiere entregar compras aquí hay un internal range liquidity que si lo llega a neutralizar puede ser posiblemente a balancear zonas que están aquí esta es una zona externa de liquidez de nuevo importante estas son las más importantes estas tres zonas que les he marcado ¿listo? esta pertenece a un balanceo esta pertenece a un rompimiento así como esta si esta rompe marca compras si esta rompe marca ventas si esta rompe aquí marca balanceos que viene haciendo por ejemplo este que tenemos acá esta imbalanza que tenemos acá esta imbalanza que tenemos aquí en otra temporalidad mírala acá tres minutos entonces hay que estar muy 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 pendientes vamos a dejar temporalidad de un minuto para que bueno todos tienen acceso a temporalidad de un minuto entonces es mucho más fácil entender acuérdense que todo esto es parte de estructura cada vela contiene su estructura interna y externa estas dos estructuras tanto por abajo como por arriba son externas fíjate como las rompe el problema es que esto es para temporalidades muy pequeñas como por ejemplo si nosotros fuéramos scalpers o sea pues somos scalpers pero fuéramos scalpers de temporalidad muy micro como por ejemplo estas fíjate que una velita de un minuto significa pues prácticamente seis velas de cinco segundos que perdón 12 velas de cinco segundos entonces hay que tener muy muy en cuenta todos estos movimientos tan rápidos sí entonces fíjate cómo neutraliza liquidez interna y cómo te hace movimiento fíjate cómo tiene liquidez externa y vamos a ver si la neutraliza si la neutraliza entonces indica que va a ir hacia estas zonas a balancear fíjate que aquí tenemos imbalances que quizás nosotros en temporalidades más altas no las veamos ¿no? en temporalidades por ejemplo altas entre comillas ¿no? como por ejemplo un minuto pues no las no las podemos ver pero el algoritmo tiende a balancearlas quizás nosotros en un minuto digamos no pues está haciendo una mecha está bajando está consolidando y esto y lo otro ¿sí? pero ahora la verdad lo que está haciendo es este movimiento súper súper importante que viene haciendo aquí balancearse fíjate que subo y baja subo y baja es porque balancea otras temporalidades ¿listo? entonces tenemos que tener enfoque en la que estamos nosotros que vendría siendo esta de un minuto de nuevo y aquí es interna y aquí es externa y aquí es externa acá abajo es un movimiento que hasta ahora llevó 200 ticks aproximadamente alcanzó a tener 272 ticks espero que neutralice esto espero espero porque si no pues qué mal ¿no? me gustaría mucho mover el el break even profit a esta zona aquí creo que lo voy a hacer es que si quiero que balancee quiero que balancee esta zona nada más que está acá ¿listo? esto que está aquí o sea no me interesa el resto este es un balanceo avanzado fíjense este que está acá esto sería lo único pendiente por balancear y ya sería lo único pero la ventaja es que nosotros estamos frente a una inversión for value gap entonces fíjate cómo está actuando como soporte en esta zona cuando digo soporte de nuevo soporte no es soporte y resistencia soporte es como apoyo como ayuda ¿sí? esta zona de liquidez interna también la idea es que la neutralice pues si me quiere entregar compras entonces ahí ahí estamos mirando a ver qué es lo que quiero hacer no hay más imbalances solamente este que está aquí el de 5 minutos también que está acá y listo pero vamos a ver qué es lo que quiere hacer esto que está aquí yo lo había visto inicialmente como liquidez todo esto que está acá todo esto que está aquí lo había visto como liquidez pero ya lo vino a balancear fíjate lo vino a neutralizar perdón fíjate cómo neutralizó toda esta zona de liquidez quizás dejo pendiente aquí esto relativico a lows pero pues puede ser para quizás más adelante o quizás lo haga ahorita no no se sabe vamos a ver qué quiere entregar está está muy consolidado en esta zona si yo me voy a 15 segundos vas a ver que va a ser una consolidación súper grande esa que está acá hay que esperar sencillamente a ver qué es lo que quiere hacer listo bueno está haciendo neutralizando fíjate cuando neutraliza cómo se empieza a mover agresivo ya neutralizó liquidez interna ahora puede ir por la liquidez externa que tenemos acá aprovecha toma el take profit que tenemos aquí nosotros y divinamente puedo mover mi break even profit a esta zona listo pero todo con paciencia esto se llama pirámide de trading miren lo que va a hacer miren pum pum neutralizó pirámide de trading sigo subiendo ahora ya no son 7 sino señores y señoras son 2 modificar orden listo una de las ventajas por lo cual esto es una cuenta estática es que es muy importante estos niveles que toma de ganancias y pirámide de trading te va a ayudar muchísimo porque si la aplicas te va a sacar mucho beneficio porque fíjate donde tengo mis otros objetivos tanto acá como acá arriba te va a ayudar muchísimo a sacar beneficios y aparte de eso vas a tener una mejor disciplina en tu trading listo entonces acuérdense cada vez que me crea yo recuerden la pirámide de trading si no la has visto por favor ve a ver ese video de la pirámide de trading pero yo cada vez que hago pirámide de trading me centro muy muy puntual ojo muy muy puntual en todos los elementos que requieren para la pirámide de trading por eso se las expliqué y por eso se las enseñé ¿cuál es el problema? que para el tema de la pirámide de trading fíjense como está balanceando 30 minutos muy perfecto al pit ojo con esta línea esta es de 30 segundos perdón de 30 minutos puede venir aquí a neutralizarnos sin embargo no voy a mover nada lo voy a dejar ahí lo que les decía es muy muy importante este tema es muy importante que cuando ejecutemos con pirámide de trading tengamos en cuenta la liquidez interna y la liquidez la liquidez interna por niveles acuérdense que hay una forma de hacer por dos niveles nuestra pirámide o por un nivel yo generalmente la hago por un nivel así que a mí me da igual si me saca en estos momentos porque yo ya saqué prácticamente un 80% de mi posición ¿listo? entonces se está corriendo en estos momentos únicamente ese 20% y ese 20% no está en ceros o sea 200 es hasta acá o sea 200 es el movimiento de aquí hasta acá y hasta aquí de aquí hasta acá hay aproximadamente como 200 como 200 dólares de ganancia entonces esto que está aquí acá hay 200 dólares entonces pues perdería 60 me da igual me da igual siguen acá he marcado esta zona como una zona importante de liquidez fíjate fíjate lo que me va a hacer me va a sacar ahí con lo que hago y ya te voy a explicar qué fue lo que pasó ¿listo? ah bueno 185 bueno ahí estoy listo ¿cómo fue nuestra posición? ¿cuánto ¿cuánto saqué aproximadamente? a ver si aproximadamente fueron como 300 tics aproximadamente en este movimiento lástima que no se pudo grabar desde el inicio pero mira mira lo importante que te voy a mostrar a continuación ¿qué hizo una hora? una hora te balanceó este que está acá ¿cierto? te voy a dar un resumen para que lo tengas en cuenta en tus en tus entradas una hora listo ¿qué hizo? 30 minutos mira 30 minutos low fíjate acá arriba aquí arriba aquí arriba te sale opening high low close mira acá low 18 18 342 75 high 18 342 75 immediate rebalance una hora te hizo lo mismo pero obviamente ya no lo podemos ver porque ya ha avanzado el precio pero si yo me voy a 5 minutos fíjate lo que lo hizo mira lo hizo en esta vela que está acá que yo marque si te das cuenta balanceó ahora si yo marco ahora esta zona bueno no voy a colocar otra línea voy a colocar esta acá mira lo que posiblemente está haciendo posiblemente está balanceando aquí pero a mí ya no me importa a mí ya no me importa ya tomé su movimiento de 270 ticks que era lo que estaba buscando que viene siendo desde aquí hasta acá y ya muchas gracias ¿listo? quizás se está balanceando acá ojo quizás se está balanceando esta zona recuerden que el cuerpo cuenta la historia las mechas hacen el daño fíjate como pudo haber divinamente venir a balancear acá y ya y sencillamente se siga entregando compras ¿quién sabe? no se sabe pero a mí ya no me interesa entonces es muy importante por eso les digo salten entre temporalidades fíjate aquí como balanceo perfectamente que quizás luego lo haga más adelante claro puede ser porque el order flow macro el order flow macro es alcista mira si yo me voy a un día mira lo que es hace un día la estructura alcista ¿te das cuenta? al crear esta estructura alcista y este respeto que existe acá de no neutralizar esta zona le sigue dando a entender que sigue siendo alcista entonces teniendo todas esas bases yo puedo buscar compras ¿listo? y fíjate también este displacement gigante que era también otro de mis focos por eso aquí era un take profit mío bueno y les digo que estos patrones ocurran en un momento es diferente cuando lo hacemos en backtesting porque backtesting completa la vela totalmente en cambio aquí lo va haciendo a lo largo del tiempo cada vez que se va moviendo el tiempo es decir ejemplo 30 minutos en 30 minutos vemos un inmedium rebalance acá ¿qué pasa? que esto en estos 30 minutos en estos 3 minutos que quedan de esta vela generalmente pudo haber venido aquí ¿sí? luego viene aquí y quizás esta vela pudo haber llegado hasta acá pero no lo sabemos en backtesting en 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 live execution o en ejecuciones en vivo es donde sabemos si en realidad esto era un inmedium rebalance o no era un inmedium rebalance ¿por qué? porque vuelvo y lo digo esta vela puede completarse hasta acá arriba o incluso más ¿sí? porque es su trayectoria de 30 minutos entonces por eso es que nosotros debemos estar pendientes siempre a tomar profits en esas zonas ¿listo? y ya no tengo nada más que decir fue una ejecución muy buena lástima no haber grabado al inicio o sea no entiendo por qué no se grabó pero bueno la idea es como tal fondear esta cuenta es una cuenta de 100k estática vamos a probarla tengo como nunca la he usado tengo ciertas teorías y como quiero hacer un video también de de Apex para mis estudiantes y bueno para ustedes también los suscriptores acuérdense que la comunidad es 100% gratis apúntense ahí examen el examen está disponible todavía si quieres presentar el examen RTFX rayita al piso ICT es mi Instagram escríbeme un mensaje que diga examen ya con eso te enviaré el link del examen para que lo respondas tienes hasta el 7 de abril o si no se abrirá convocatorios el siguiente mes del 1 al 7 de mayo listos muy muy importante muy muy importante y ya con eso hemos terminado espero que te haya gustado pues un poquito una muestra de cómo se ejecuta en vivo espero que ya hayas sacado provecho espero que hayas anotado por ahí una que otra pepita de oro que te di y recuerda no te quiero dar todo tragado te quiero enseñar a pescar y no darte el pescado todo esto es 100% gratis no te estoy cobrando ni un centavo ¿por qué? porque de lo digo soy rentable gano más en el trading que poniéndome a vender cursos usen la lógica los que les venden cursos ¿por qué es? ah bueno ya tienen la respuesta ustedes muchas gracias muchas gracias a todos por ver no olviden comentar suscribirse recuerden regalarme un like activen la campanita en youtube para continuar subiendo contenido listo les mando un abrazo que dice mucho ah bueno y recuerda que si tú no ves la liquidez tú eres la liquidez no ves la liquidez no ves la liquidez